Mujer enviada por error a cárcel varonil fue víctima de violaciones durante dos meses. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas reconoció que la víctima fue internada en un penal varonil donde padeció abuso sexual por parte de los reclusos durante el tiempo que lograban trasladarla a una cárcel femenil. Sin dar a conocer detalles sobre la víctima ni el motivo de su condena, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, Ismael Camberos Hernández, admitió que de acuerdo con los resultados del examen médico y psicológico que le practicaron a la víctima, esta sufrió de múltiples violaciones sexuales mientras estuvo en un penal varonil. Detalló que este error parte de una resolución emitida por el Poder Judicial y que una vez que se percataron de ello, iniciaron los trámites para poder trasladarla a un penal femenil. Se detalla que las autoridades se percataron de esta equivocación durante un recorrido que realizó el Secretario de Seguridad Pública en el Estado por diversas cárceles distritales. En uno de ellos se pudo percatar de la presencia de esta mujer en un penal varonil. De momento, la víctima ya ha sido trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social ubicado en Cieneguillas, Zacatecas, donde por primera ocasión se atrevió a denunciar las agresiones sexuales que fue víctima durante su estancia de al menos 60 días en una cárcel para hombres, en donde se revela que el penal no asignó al personal adecuado para vigilar la privación de la libertad de una persona del sexo femenino. De acuerdo a documentos de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, Una trabajadora administrativa de este centro se encargaba de verificar el aseo de la reclusa, pero recibía diversas amenazas por parte del comandante de los custodios para no revelar los indicios claros de abusos sexuales que sufría la reclusa. La titular de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, ha exigido que se investigue el caso a detalle para que se haga justicia, mientras que el secretario de Seguridad Pública Estatal indicó que de momento pugnan para que las cárceles distritales que no cumplan con las condiciones de respeto a los derechos humanos sean cerradas. Además, se negó a dar mayores detalles sobre los supuestos responsables que agredieron sexualmente a la detenida, ya que dijo se trata de una investigación en curso. Sin embargo, confirmó que ya se encuentran identificados los agresores. ¡Suscríbete al canal!